Así pasaron el Día del Padre estas famosas mexicanas. Bienvenidos a una cápsula más de shows. En muchísimos países del mundo se festejó el Día del Padre el domingo 16 de junio y celebridades mexicanas como Thalía, Salma Hayek, Lucero y Galilea Montijo usaron sus redes sociales para celebrar la fecha. Estas famosas festejaron el Día del Padre, algunas con una fotografía de sus padres, otras más con una imagen de sus esposos acompañados de sus hijos y otras hasta con sus novios. Salma Hayek compartió en su biografía de Instagram una fotografía de su papá Sammy Hayek y escribió Feliz Día del Padre a mi papá y a todos los que tengan el privilegio. Thalía por otro lado compartió una foto de Tommy Motola junto a sus hijos Matthew y Sabrina. Al pie de la foto escribió Feliz Día al Mejor Padre. Galilea Montijo por su parte también celebró la fecha compartiendo en Instagram una fotografía de su esposo Fernando Reina con sus tres hijos, uno de los cuales estuvo con la integrante del programa Hoy y escribió Feliz Día del Padre, gracias por ser ese papá siempre presente, gracias por tu amor y lucha de todos los días. Te amamos Alexis, Claudio, Mateo y yo. Felicidades a todos los papás. Andrea Legarreta no se quedó atrás y también compartió diversos mensajes. En una foto donde posa con su padre escribió este mensaje. Afortunada, bendecida, agradecida, honrada, dichosa y feliz hasta el fondo de mi alma de tener un padre como tú. Gracias mi ojitos de cielo por ser todo eso que una hija necesita de un padre y mucho, muchísimo más. Te amo desde que mis ojitos se toparon con tu mirada de cielo y tu dulce sonrisa. He amado toda mi vida tu dulce corazón. Amaré eternamente tu existencia más allá de la vida. Feliz Día del Padre, pa, gracias. Agradezco a Dios tenerte para celebrar no solo el Día del Padre, sino una vida contigo. Más tarde, Legarreta también compartió una foto con su esposo Eric Rubín, acompañado por sus hijas Nina y Mía. Aquí una pequeñísima muestra del pa que les tocó a mis amores. Gracias por ser el mejor papá para Mía y Nina. Gracias por luchar día a día por ser el mejor ejemplo de amor para ellas. Gracias por ser su compañero de juegos, su amigo y su gran amor. Te amamos, papi. Feliz Día del Padre. Gracias por tantos instantes maravillosos. Lucero recordó el buen humor y gran carisma de su difunto padre, con una emotiva foto de ellos juntos y escribió, a todos los papás en su día muchas felicidades y especialmente al mío que me cuida desde el cielo, siempre con su sonrisa y buen humor. Feliz Día del Padre. También la cantante Belinda, quien por cierto se encuentra tramitando su nacionalidad mexicana, se unió a las celebraciones por el Día del Padre, compartiendo varias fotografías vía Instagram de momentos junto a su papá. Janet García, la chica del clima, fue un caso especial, ya que ella le dedicó un mensaje y una fotografía muy hot a su actual novio, Lewis House, que decía Feliz Día del Padre a mi papi, Lewis House. De forma similar, la novia de Maluma, Natalia Barulic, aunque ella no es mexicana, también le hizo una peculiar felicitación al cantante por motivo del Día del Padre. La modelo compartió esta fotografía vía Instagram en la que se le ve dando un beso de lengua al cantante y escribió, Feliz Día del Padre, papacito, a lo que Maluma respondió con un Oh shit. ¿Y a ti qué te parecieron las diferentes maneras de festejar el Día del Padre de estas famosas? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!